La dirección no la tiene y vosotros sois los responsables de la dirección. Vosotros sabréis, nosotros no podemos obligar a la dirección. Vosotros entiendo que si no hacéis nada sois corresponsables de la huelga de metros el 22 y el 24. Esa es nuestra opinión. ¿Está claro? Bueno, yo lo traslado ahora que voy a ver a la regidora.